Hola a todos, les doy la cordial bienvenida a la unidad 1 de su materia, procesos y modelos gerenciales. Bien, ¿qué veremos acá? Aquí hablaremos del modelo de reingeniería. ¿Qué es el modelo de reingeniería? ¿Cómo se aplica? Quizá no lo hayan escuchado muchísimo, pero también hablaremos del modelo de outsourcing. ¿Y qué es el outsourcing? Out suena como afuera. Sourcing viene como de source, como de fuente, como de recursos. Sourcing, abastecimiento, abastecer lo que necesita la compañía desde afuera. Bueno, bien. Hablaremos también de otros modelos como el benchmarking y el downsizing. Benchmarking es como un espejo. Es buscar lo que tiene la competencia, lo que está haciendo bien la competencia y analizarlo. No es copiar, es analizar cómo lo está haciendo y mejorar nuestros procesos y procedimientos. Digamos que con base en ello, ¿no? Porque por eso es la competencia, para superarla. Y el downsizing tampoco es muy conocido. Sin embargo, down suena como a up, down, abajo. Bien. Sizing si es como cortar, como recorte, como recorte personal. ¿Con qué fundamentos? No lo sabemos. Vamos a verlo en la materia, vamos a profundizar. Es algo muy sencillo, muy divertido, muy fácil de aprender y además que es de actualidad para que cuando ustedes tengan que tomar decisiones desde la gerencia, si es que ya no lo tienen que hacer, sepan cuál de los modelos les puede aplicar de su compañía. Espero disfruten el aprendizaje y por favor no olviden revisar los videos, leer toda la literatura y profundizar tanta información que tenemos en internet. ¿De acuerdo? Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.